Las sanciones deben de continuar tras el actuar del presidente Ortega con el pueblo de Nicaragua con la violación de los derechos humanos y la falta de actuación ante el coronavirus, afirma Suyem Barahona, miembro del MRS. Bueno, ahorita también sabemos que están pasando un momento muy, muy difícil en Europa. Eso está todavía por verse, pero la actuación de Ortega no de ninguna manera va a provocar que se eliminen sanciones. Todo lo contrario, lo que está provocando es condena, preocupación a nivel internacional y que se escuchen más altas nuestras demandas de que es necesario un cambio. Democratizar Nicaragua, libertad y justicia para realmente garantizar que haya oportunidades, un gobierno que verdaderamente atienda las necesidades de la gente. Barahona agrega que las sanciones no afectan al pueblo. De ninguna manera las sanciones eliminan las posibilidades de ayuda humanitaria al pueblo de Nicaragua. Esas nunca se han visto afectadas. Son sanciones que están condenando a represores, a violadores de derechos humanos y a gente corrupta. Esas son las sanciones y, por supuesto, mientras eso no cambie, mientras este régimen no cambie, pues no van a haber eliminación de ninguna sanciones. Noticias 12, Darlene Tellez.